En la información de hoy, Rashford al Barça, Ancelotti comete error contra Omeni, además Haaland regresa, pero con todos temas, comenzamos Game News. Haaland regresa. Haaland está de regreso. Regresó a los entrenamientos del City en pleno Mundial de Clubes. Se le vio metido en el entrenamiento dejando atrás sus dolencias de la lesión por estrés ósea. Y aunque ya se andaban ilusionando algunos que el taque noruego podría estar en la final del Mundial de Clubes contra el Fluminense, pues esto no va a pasar. Aunque Erling se llegue a poner al 100, todo pasa porque el City le dio de baja de la competencia, así que solamente se está preparando para el próximo año, sintiéndose mejor, pero por más que esté de regreso, se va a perder la final. Vamos con las emociones de los partidos de hoy. Comenzamos en España, en donde Barcelona recibe el Almería, el último lugar de la tabla y que no ha ganado ni un partido en la temporada. Y cuando parecía que podía ser un partido sencillo, Barcelona se lo complicó en grande. Fue hasta el minuto 33 que Rafinha logró marcar y puso al 1-0 a favor de Barça, festejando, tapándose los oídos, justo después de que habían estado silbando al equipo. Pero vinieron viejos fantasmas. Al 41 lo empató Batistao para Almería y al descanso se fueron con igualada a un gol. A la afición no le gustó para nada lo que pasaba. Al descanso Xavi sacó a Christensen y Joao Félix, que no anduvieron, y a la cancha Tiburón y Condé. Y el héroe de la noche iba a ser el más impensado, el menos esperado, el capitán Sergi Roberto. Pues al 74 puso el 2-1 de cabeza a pase de Rafinha. Al 71 Almería lo volvió a empatar, ahora marcó Edgar González. Para el 83 otra vez apareció Sergi para poner el 3-2 a pase de legua, salvando al Barcelona de un ridículo gigante. Estuvieron a nada de un vergonzoso resultado. El tema es que Barcelona sigue dejando muchas dudas y eso es la verdad. Vamos a Inglaterra, que se jugaron los cuartos de la Carabao Cup. Liverpool se enfrentó al West Ham y los de Klopp no tuvieron piedad. Arrollaron a los Hammers y los echaron de la copa y eso que salieron con un cuadro alternos. Liverpool lo terminó ganando con contundente 5-1. Los goles fueron de Soboslay, Curtis Jones hizo doblete, Gakpo y Salah, que entró de cambio en el segundo tiempo, complementaron la masacre y avanzadas de Miss. Bowen hizo el de la honra de West Ham. En Alemania, Leverkusen sigue imparable. El equipo de Xavi Alonso sigue del líder a 4 puntos de distancia del Bayern y van invictos en la liga. Ahora golearon 4-0 al Bocum. Patrick Schick fue la gran estrella al marcar un hat-trick, complementó el marcador Boniface. El Bayern también ganó, pero sigue rezagado. Le pegaron 2-1 al Wolfsburg. Musial y Kane fueron los anodadores del equipo de Múnich. Y en Francia jugó el PSG, que se vio las caras con el Mets. Mbappé celebraba su cumpleaños en este partido y todo fue una fiesta para él. Vitinha marcó el 1-0 para París al 49, pero el 60 apareció a Kylian y marcó un tremendo golazo, le pegó de fuera del área y donde la puso. Impresionante. El tema aquí es que Mbappé, otra vez en el festejo, se le vio serio sin sonreír, como sin disfrutar. Algo extraño. Al 72, Mets recortó y se puso el 2-1. Al 83, Mbappé hizo su doblete, aprovechando un error defensivo, apareció como Gassel y puso el 3-1. Otra vez su festejo fue con mucha seriedad a pesar del doblete y su cumple. Su gran regalo llegó al minuto 92. De cambio, ingresó a su hermano y tan Mbappé de 16 años. Vaya momento. Su debut en la liga francesa y poder jugar al lado de su hermano en su cumpleaños. ¡Qué momento y qué locura! Doblete de Kylian y tremendo regalo poder compartir cancha al lado de su hermano pequeño. Todo para seguir teniéndolo contento. Una movida increíble de Luis Enrique y el PSG para darle un regalito y hasta para convencerlo de quedarse. ANCHELOTI COMETIÓ UN ERROR CON CHUAMENI Resulta que en conferencia de prensa hablaba del francés como una opción para habilitar como defensa central por la baja de Alaba. Pero le cambió el nombre a su jugador y le dijo CHUAMENINGA. De inmediato se puso rojo rojo. Le dio vergüenza el cambio de nombre que le aplicó a Aurelien. Todos se lo tomaron en buena onda. Pero Carleto se sintió muy apenado por el error que tuvo con su jugador francés. Todo esto pasó porque en mente tiene justamente habilitar a CHUAMENI o a CAMABINGA como defensores centrales para suplir la baja de Alaba. A los dos les prepara un nuevo rol y nueva posición en el campo. Algo diferente para ambos. Y como lo trae muy en mente, por eso les aplicó la fusión en un mismo apellido. Por un lado, Ancelotti dijo que el tema de fichar un defensa central en enero va con calma. No se quieren abalanzar y fichar por fichar. Por eso lo van a pensar con mucha calma. Pero habría un jugador que sería el favorito de Carleto y Florentino. Pensando en que si ficharán un reemplazo para el lesionado Alaba y no dejar descubierta la posición. Se trata de la joya ecuatoriana William Pacho, que juega en el Frankfurt de Alemania. Afirma el medio El Confidencial que Madrid ya dio un paso por el central ecuatoriano para comenzar las negociaciones. Ven en Pacho el jugador ideal pues aportaría juventud. Pero es un futbolista consolidado, justo como quiere la dirigencia. Sería un refuerzo también pensando a futuro. Podrían pagar entre 35 y 40 millones de euros por Pacho, que dará un salto enorme a un gran. Ahora arrancamos con las gambetitas, las noticias más rápidas del fútbol. 1. ¿Apuñalan a la Betsy? Vaya escándalo en el que se metió el pocho la Betsy. El exjugador del PSG se metió en una pelea familiar y muchos medios comenzaron a decir que lo habían apuñalado en el estómago y tenía una lesión en la clavícula que lo llevó al hospital. La propia familia de la Betsy fue la que aclaró el tema y confirmaron que tiene una herida en el abdomen y una posible fractura en la clavícula, pero no fue por un arma punzocortante, ni en una pelea. Todo fue por un accidente doméstico en donde el argentino se cayó de una escalera y golpeó en un mueble que le causó la herida. Se extraña protesta en Turquía. Sigue los momentos extraños en el fútbol turco, después de que se reanudó la liga, luego del feo incidente entre un presidente y un árbitro. Ahora, en pleno juego, el presidente de Instalbuspor les pidió a sus jugadores que abandonaran el partido. Todo a modo de protesta por una decisión arbitral que sintieron los perjudicada. Se siente mucha tensión en la liga turca entre los silbantes y los dirigentes y los jugadores. Rara prohibición del Milan a Zlatan Zlatan ya comenzó su nueva chamba en el Milan como asesor gerente del club, y el Zocu anda muy entusiasmado y ha dicho que estará viajando junto al equipo y visitando los entrenamientos. Sin embargo, afirma el medio La República que por una norma de la Serie A, Zlatan tendrá prohibido bajar al vestuario en día de partido, ni podrá hablar con el entrenador y jugadores, algo que justo Zlatan quería hacer para ser un motor de motivación, pero por esta normativa no podrá estar. Girona se quiere robar joya del Barça. El equipo sorpresa de la temporada quiere seguir reforzándose para aspirar a cosas más grandes en la segunda parte de la temporada y mantenerse por todo lo alto en la liga. Y una vez más tienen a la mira a un jugador de Barcelona. Afirma Fabrizio Romano que el Girona viene siguiendo muy de cerca al central juvenil, Mika Falle, que juega actualmente en el Barça Athletic, y ya ha sido tomado en cuenta para el primer equipo por Xavi. Se sabe que en el Barcelona tienen muy claro que Mika es parte del proyecto a futuro del club. Por eso luce imposible que se lo vayan a vender al Girona. Pero el club regiblanco tiene en mente conseguir un préstamo hasta final de temporada que sería la chance de que Mika adquiera experiencia en primera y vuelva más fuerte y maduro a Barcelona. Es un jugador que encanta en Girona y buscarán convencer con buenos argumentos a la dirigencia del Barcelona de que se los preste de enero a final de temporada. Aquí el tema es que Rafa Márquez lo considera como un jugador fundamental en su Athletic. Veremos si Girona los convence. Xavi dijo que buscarán el fichaje de un medio a préstamo para el cierre de temporada y cubrir la baja de Gabi. Por eso Deco busca más opciones para conseguirlo. Y en su papel de director deportivo, dice el medio Sport que está siguiendo muy de cerca a un campeón de libertadores con Fluminense. Dice el medio Sport que Deco lleva ya un rato siguiendo los pasos de André Trindade, mediocampista de 22 años de edad. Y obedeciendo a Laporta, dijo que buscarán fichar a un medio por la vía del préstamo. Ven en André una gran posibilidad, pues convencerían primero al jugador para que dé un sí y meta presión a Fluminense de que lo ceda y ya se verá si es con opción a compra para verano. Deco confía en su buena relación con el jugador y su agente para que se logre este fichaje que, por cierto, Trindade ya estuvo cerca de ir a Liverpool. Los grandes lo siguen y si lo gana Barcelona, sería un gran movimiento del club. Aunque por ahora todos son rumores, sonarán muchos para llegar, algunos más realistas que otros, pero todo depende de la capacidad financiera del club y para negociar para que llegue un refuerzo. Y hay más en el tema. Xavi dejó en claro que sí quiere a un jugador para reemplazar la baja de Gabi, pero se les ha complicado el panorama por las pocas opciones. Dice el MediSports que en la lista de deseos están dos grandes estrellas. Uno es Adrien Rabiot del Francés, ha recuperado su nivel en la Juve y Barcelona busca convencerlo de salir prestado, pero la realidad es que esto no luce sencillo. No creemos que pase. Rabiot está en un buen momento con el club italiano. El otro consolidado que tienen en la mira es Marco Verratti. El italiano, curiosamente, es el ídolo de Gabi. Imagínense lo que sería que su héroe lo reemplace. Verratti no es una opción descartada porque juega en Catar y el Barcelona buscaría que los árabes se lo presten por seis meses. A Verratti lo convencerían de volver a un club importante de Europa y competir en la Champions. Solo sería llegar a un acuerdo con el club de Medio Oriente. Dice Sport que la fórmula sería que Verratti se comprometa a extender su vínculo con los Qataris por un año más y que lo dejen salir hasta fin de temporada con Barcelona. Esta noticia es una completa locura. El medio catalán, el Nacional, cuenta que Marco Rashford ha pedido salir de Manchester United. El 10 de la Red Devils no vive su mejor momento. Ha perdido protagonismo y desde Inglaterra apuntan a que su relación con Ten Hag no es la mejor. Y este medio español dice que Rashford ha pedido salir de Manchester al menos prestado. Y su grandeza es jugar para el Barça. E incluso, siempre citando este medio, el inglés que juega con la 10 en el United se habría ofrecido a Barcelona y hasta los habría buscado. Suena una locura total porque Barça simplemente se las vería complicada hasta para pagar su sueldo o una sesión. Rashford es fundamental en Manchester. Por más que haya venido menos en cuanto a minutos y una salida del jugador en enero sería un escándalo. Así que no creemos que esto vaya a pasar. Malas noticias para Xavi. Marcos Alonso viene batallando con un dolor en el lumbar del que no ha mejorado. Alonso se ha perdido cuatro partidos en fila y dice Mundo Deportivo que su situación sería más grave de lo pensado y podría ser operado para reparar el dolor. Si esto pasa, sería una baja de largo tiempo para el club. Pero tienen esperanza en el Barcelona que en un par de semanas podría mejorar y estar listo sin necesitar de la operación. Mundo Deportivo